Esa llegada donde contaba con dos hombres rápidos como el noruego Basso Hagen y el holandés Theobos. Sky, el equipo que ha tomado la responsabilidad sobre todo en los últimos kilómetros, ahí con Xavi Zandio. En esa segunda posición, giro a derecha, ya muy cerquita de la línea de meta, Sky, que tomaba esa responsabilidad con un treno casi perfecto. Ben Swift, el corredor británico, cogiendo la cabeza, llevando a su rueda perfectamente colocado al italiano Elia Viviani, pero a rueda de Viviani se ha colocado su compatriota, Matteo Pelucchi, el corredor del equipo IAM Cycling. Y Pelucchi arrancando por el centro, se ha impuesto incontestablemente por delante de Ben Swift. Y tercero, después de los dos italianos, acababa José Joaquín Rojas. La repetición de ese sprint con el triunfo de Matteo Pelucchi, seis triunfos ya como corredor profesional de esos seis, tres en España. Se estrenaba en la Clásica de Almería de 2011, el pasado año ganaba una etapa a la segunda de la Vuelta a Burgos. Y vuelve a ganar en España ahora en la Challenge de Mallorca, en esta primera jornada en el trofeo. Santagny, primero Pelucchi, después Elia Viviani y dos italianos.